En poco más de un año, un bosque talado quemado se convierte en pastos o sabanas, y finalmente en desierto. En África, más de la mitad de las tierras que un día fueron fértiles, hoy son desierto. En los lugares que empiezan los pequeños ríos, se cortan todos los árboles que estaban allí. El río se va a acabar. Los árboles tienen gran importancia en los bosques. De los árboles vivimos. Estamos en un área protegida. El área protegida quiere decir que tenemos bichos ahí que no son necesarios matar, gastar, malgastar. Guinea Ecuatorial forma parte de la cuenca del río Congo. La segunda selva más grande del mundo. Sus árboles absorben los gases contaminantes que causan el cambio climático. Y a cambio, derruben oxígeno al planeta. Este bosque es uno de los mayores pulmones de la tierra. Un preciado bien para toda la humanidad que debemos cuidar. El bosque hay que cuidarlo. El bosque nos da todo. Todo. La salud. Sin el bosque no hay vida. Si no conservamos esta cultura, los niños, los bisnietos, los tratanietos no conocerán qué es el ser humano, qué es un animal, qué es una planta, qué tal. Es deber de todos no cazar, consumir ni comprar animales en peligro de extinción. Sin ellos, el bosque de Guinea Ecuatorial ya no sería el mismo.